Serie de seminarios de una administración exitosa por Brian Tracy, jefe de ventas en mercados competitivos. Hola, mi nombre es Brian Tracy y bienvenidos a la administración superior de ventas. Mi labor de hoy es darles algunas ideas, algunas técnicas, algunos métodos, algunos principios, algunas cosas que puedan usar a partir de hoy para hacer que su fuerza de venta sea más efectiva, que produzca más ventas, que se trabaje juntos en armonía, que se forme un equipo mejor y que su carrera personal y su prestigio avancen lo más rápidamente posible. Cuando tenía 22 años formé mi primera fuerza de ventas en el sureste de Asia. Cubría seis países y empleaba 95 personas que sacaban más de un millón de dólares de negocios al mes. Y comencé de la nada. Empecé poniendo anuncios en el periódico, reclutando, entrenando, entrevistando, administrando, supervisando, formando, motivando y todas las catástrofes. Entonces, ahora tengo una organización de ventas de más de 200 personas por más de 26 estados en América, ocho provincias canadienses, Australia y parte de Europa. Y sé de lo que estoy hablando y lo que voy a compartir con ustedes es lo práctico, lo esencial. Funciona y está basado en la más extensa investigación. Funciona para las mejores organizaciones de ventas en el mundo y funcionará para ustedes. Los siguientes minutos verán una gran cantidad de información. Normalmente lo que uso es un proyector o algunas tarjetas o un portafolio fuera de cámara. Sin embargo, hoy usaré mis propias notas. Pasé los últimos dos o tres días sentado ante mi escritorio revisando mi material de investigación, mi pasado, o si quieren llamarlo experiencia, si lo puse junto aquí. Usaremos esas notas, usaremos el tablero y nos iremos rápido, rápido, rápido. Les sugiero una cosa. Mientras revisamos este material, tomen notas, escriban cosas, y cuando les surja una idea en la mente, algo que les permita resolver el problema o tratar a una persona o resolver una dificultad de ventas, escríbanla rápidamente porque si no la olvidarán y la habremos pasado. ¿Están listos? De acuerdo. Empecemos con el papel de un administrador de ventas. ¿Cuál es su papel como administrador de ventas? El papel número uno como administrador de ventas es simplemente esto, es obtener resultados. Es obtener resultados. Es llevar a casa el tocino, es lograr la venta. Ese es el papel de un administrador de ventas. ¿Y cómo se obtienen resultados? Pues hay varias cosas. La número uno es que siempre se comienza con los resultados y se va retrocediendo hasta el día actual. Uno de los principios más importantes de la administración es determinar el nivel de ventas que desea obtenerse en una base diaria, semanal, mensual, semestral y anual. Establecer eso como objetivo y después trabajar en reversa hasta el día de hoy y decidir qué tendrá que hacer a partir de este momento para lograr ese objetivo en ese lapso de tiempo. Aquí están las funciones de la administración de ventas. La primera es organizar. En realidad su trabajo es el de un organizador. Usted organiza personas, organiza recursos, organiza presupuestos, organiza material promocional, organiza el proceso, organiza y planea y hace planes de acción para poder llegar a donde quiere ir. Una de las cosas que he aprendido en el transcurso de mi carrera es que entre mejor planificador sea, más éxito tendrá respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. Lo segundo que hace es motivar y comunicar. No olvide que tiene que hacer todo su trabajo a través de otras personas y tiene que motivarlos, comunicarse con ellos, darles la información que necesitan, los recursos que necesitan, los incentivos que necesitan, darles, por así decirlo, el impulso moral que necesitan para lograr que otras personas hagan el trabajo. La administración es obtener resultados a través de otros. Lo tercero que se hace es que debe medir resultados. Y de nuevo decimos que uno de los mayores principios motivacionales es que lo que se mide, se hace. Lo que se mide, se hace. Si no lo mide, no se va a hacer. Por eso necesita normas muy claras de desempeño, objetivos, saber dónde quiere estar, lo que quiere hacer y lo que desea que hagan todas las personas que trabajan con usted. Hablaremos de esto más adelante. Otra cosa que debe hacer es desarrollar a las personas. Y esto es absolutamente crítico. La labor de un administrador de ventas no solo es reclutar, seleccionar, capacitar, contratar, sino también enseñar, desarrollar y formar personas para que, sin importar el tiempo que se queden con usted, cuando lo dejen, sean seres humanos más grandes, más completos que cuando llegaron con usted. Y finalmente hablaremos de esto. Necesitamos definir los recursos necesarios. Cuando se trata de estar a cargo de una administración de ventas, de ser responsables de metas de ventas, significa que tienen que determinar los planes de ventas, determinar el material promocional, determinar los presupuestos, los planes de ventas, las recompensas de ventas, los incentivos de ventas, las campañas. Tiene que determinar la mezcla del mercado, qué producto va a vender, a qué precio lo va a vender, qué promoción usará, en qué parte lo va a vender, y después reunir a todo su equipo y enfocarlo en esto, para que ellos puedan utilizar los recursos para ganar batallas. Quiero compartir con ustedes una de las más importantes, por así decirlo, ideas en la administración de ventas. Simplemente es esto. La llamo el modelo de fábrica. Y el modelo de fábrica es una forma de ver su trabajo como administrador de ventas. Es decir, que su departamento de ventas, o su división de ventas, o su organización, es una fábrica. Y como fábrica, tiene ingresos. Y estos ingresos son los recursos que usted usa. Es el dinero para propaganda, son los productos, son los procesos, etc. Y dentro de la fábrica, las actividades cotidianas que se llevan a cabo. Las actividades son los procesos. Pero aquí el propósito de la fábrica es cuál. El propósito de la fábrica es producir algo. ¿Y por qué le pagan a la fábrica por hacer qué? ¿Por qué le pagan a usted? ¿Por qué a sus vendedores les pagan? Les pagan por resultados. Les pagan por rendimientos. Y la clave para la excelencia en la administración, y en especial la excelencia de la administración en ventas, es enfocar todo su tiempo y atención en resultados. En obtener los resultados para los que se le contrató. No es tener reuniones de ventas, propaganda, promociones. No son las actividades las importantes, son los resultados. Y si mantiene la vista en los resultados, obtendrá resultados. Si mantiene la vista en las actividades y en los procesos, tendrá muchas actividades y procesos. El punto siguiente que va después del modelo de fábrica es que todo el trabajo está hecho por equipos. Su trabajo es en esencia el de un fabricante de equipos y un administrador de equipos. No puedo hablar de esto como un punto por separado, pero todo su trabajo está hecho por equipos y todos los equipos dependen de lo que llamamos el desempeño pico de cada miembro del equipo. El desempeño pico de cada miembro del equipo. Y su trabajo en esencia es este, definir los resultados, organizar los materiales, las campañas, las actividades, los recursos, es ensamblar los equipos ganadores y llevar a cada miembro de ese equipo a su desempeño pico porque su trabajo es formar un equipo de ventas de campeonato. Y si está viendo este programa, supongo que lo está viendo porque usted no está preparado para conformarse más que con lo mejor. Quiere formar la mejor organización de ventas de la que es capaz y esa es mi labor, enseñarle cómo hacerlo. De acuerdo, vamos al punto número dos. Este fue el punto número uno. Su labor fue obtener resultados organizando, motivando, midiendo, desarrollando y definiendo recursos y formando equipos y llevando a cada miembro del equipo a su desempeño pico. El punto número dos simplemente es este, ser un fabricante de equipos. Su trabajo es formar un equipo efectivo y si vemos los equipos eficaces de deportes, los mejores equipos de deportes, veremos que los mejores equipos se basan en seis características clave para ganar. La número uno es entrenamiento claro y liderazgo. Alguien debe saber quién es el jefe. Un entrenamiento claro y liderazgo. Hay mucho que decir sobre la administración democrática y creo en ella, en la administración participativa. Hablaré de ello en un momento. Pero si quiere tener un buen equipo, alguien debe saber que usted es el jefe, que usted está a cargo y es quien establece las normas, los objetivos y hace los juegos. La característica número dos de los equipos ganadores en todos los deportes es que tienen un compromiso con la excelencia. Están en el campo para ganar. No están sólo para jugar el juego y pasar el día de nueve a cinco. Están ahí para ganar, para establecer marcas, para llegar a la cima, para que todos en ese equipo tengan éxito y ganen el dinero de recompensa en el campeonato. Comprometa a su equipo con la excelencia porque sólo la excelencia motiva a las personas para dar lo mejor en su trabajo. La característica número tres de todos los equipos excelentes es la comunicación abierta. La comunicación abierta significa varias cosas. Significa que todo el mundo le dice a todos lo que piensa, nada de secretos, nada de órdenes ocultas. Significa no jugar ningún juego de política. cualquiera puede ir con usted y decir esto es lo que pienso y usted puede decir esto es lo que pienso y todos expresar sus sentimientos abiertamente. La información fluye hacia arriba y hacia abajo. Continuamente significa una política de puertas abiertas de su parte. Las personas necesitan poder hablar con el jefe, necesitan poder hablar con sus superiores, sentir que si tienen una preocupación pueden expresarla a su administrador y esa es otra característica de los super equipos. El enfoque de desarrollo de las personas, un enfoque tremendo dentro de un equipo superior por el desarrollo de las personas. Que el administrador de ventas con más éxito es aquel que está hablando con y sobre su personal en términos que los motiva a querer ser mejores y pensar en progresar continuamente y es motivar, motivar, motivar y el número cinco es seleccionar tareas para el jugador. Seleccionar tareas para el jugador. Lo que significa que cada persona dentro del equipo es asignada donde puede contribuir mejor para este equipo. Algunos de sus agentes de venta son mejores vendiendo un producto o un servicio a un precio dado o a un nivel de calidad a un mercado diferente en un momento diferente, etc. Y los buenos entrenadores rotan a sus jugadores hasta que les encuentran un lugar donde pueden hacer sus mejores contribuciones. Y el número seis es un énfasis fuerte en la estrategia y la planeación. Una de las cualidades de los buenos líderes es que están planeando todo el tiempo. Y mientras más tiempo pasen planeando y mi recomendación básica para esto es que debe pasar al menos treinta minutos del día planeando. Una de las cosas más importantes que puede hacer que nadie más puede hacer es que tiene que planear para el futuro de su equipo. Siéntese y piense todos los días veinte o treinta minutos ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos modificar? ¿Qué podemos aprender de lo que está ocurriendo? Etcétera. La característica de los líderes excepcionales de los entrenadores excepcionales es la visión. Debe tener una visión de lo que puede ser su organización. Debe tener valor y debe poder vender esa visión a otras personas. Necesita persistencia necesita consistencia y necesita dedicación como un propósito. Y finalmente no olviden lo que dijo Vincent Lombardi uno de los mejores entrenadores en la historia del deporte simplemente dijo esto que para poder formar un equipo brillante debe ser brillante en lo básico. Debe ser brillante en lo básico. No olviden la regla del ochenta veinte la regla del ochenta veinte dice que el veinte por ciento de lo que hace le otorga un ochenta por ciento de los resultados. Los mejores administradores de venta son aquellos que piensan una y otra vez sobre lo básico que hace la diferencia. ¿Qué otra cosa es importante? Número tres la selección. Si decimos que el desempeño pico de cada miembro del equipo es la clave entonces la selección es la clave de su éxito. La selección es una de las cosas más difíciles de hacer. Yo he pasado por más agentes de ventas y más problemas de selección de las que hayan soñado y voy a darles lo mejor de lo mejor que he aprendido sobre la selección. Número uno seleccione lentamente. Como decimos selección apresurada tiempo perdido. Seleccionar personas que no son apropiadas es muy muy caro le cuesta tiempo le cuesta dinero le cuesta problemas y le cuesta ventas porque el único recurso que tiene para vender en su compañía es el tiempo que usted puede invertir formando su fuerza de ventas y obteniendo resultados. Si pierde su tiempo con personas que no pueden hacer el trabajo entonces no podrá invertir el tiempo con personas que sí pueden hacerlo. así que seleccione lentamente. Número dos es que cuando va a seleccionar piense como dijo Thomas J. Watson de IBM piense de acuerdo a los requisitos del trabajo qué es lo que se espera que haga la persona día tras día tras día y contrate a una persona basado en lo que va a tener que hacer y otra de las cosas es personalidad basados en la aptitud y cómo pueden hacer el trabajo. ¿Cómo puede saber si es apto para ese trabajo? Es muy simple ha hecho ese trabajo antes o ha hecho un trabajo que tenga rendimientos y procesos similares y lo segundo es personalidad. De hecho las mejores compañías que tienen los mejores registros de contratación son aquellas que contratan en base a actitudes y personalidad primero y aptitudes después porque hemos visto que si la persona tiene la actitud adecuada la personalidad adecuada y la energía y la ambición adecuadas puede enseñar lo que hace falta para tener éxito en las ventas. Ahora ¿qué más necesitas saber? Aquí entra lo que llamamos entrevistas. Cuando se trata de entrevistar personas aquí está mi consejo esto me ha ahorrado una enorme cantidad de dinero en los dos últimos años la llamo la ley de tres la ley de tres dice entreviste al menos a tres candidatos para el puesto y entreviste a cada candidato cuando menos tres veces un candidato que se ve magnífico la primera vez puede parecer promedio la segunda y muy pobre la tercera vez algunas personas me han dicho pero ¿de dónde saca a los agentes de ventas? ni siquiera tenemos a tres candidatos para ese trabajo si no tiene candidatos para su trabajo en ventas significa que su compensación de ventas no es atractiva y también que su paquete de beneficios no es lo bastante competitivo ni atractivo porque si lo fuera tendría suficientes candidatos de dónde escoger número cinco siguiente punto es explíquele el trabajo completamente cuando esté entrevistando entreviste como decimos sin prejuicios explique el trabajo totalmente esto es lo que requiere el trabajo esto es lo que tendrá que hacer este es el resultado o resultados que se esperan estas son las cosas que tendrá que hacer día con día de nueve a cinco o el horario que sea para poder obtener estos resultados y después deje que la persona lo piense nunca trate de forzar a una persona ni de obligarla porque lo que hemos visto es esto que si la persona lo piensa y vuelve con usted y dice ya lo pensé y quiero este trabajo las probabilidades de que tenga éxito son cinco veces mayores que si usted le ofrece el trabajo o trata de contratarlo por usted mismo los candidatos autoseleccionados en todos los estudios son los candidatos que funcionan mejor no se muestre muy entusiasmado al contratar a una persona explíquele explíquele lo bueno y lo malo los desafíos las dificultades explique las recompensas el potencial todo lo demás y después déjela que recapacite sola y vuelva con usted cuando vuelva con usted puede estar seguro de que tendrá al mejor candidato y aquí tenemos otra cosa las referencias las referencias son muy importantes la forma de verificar las referencias es telefónicamente ignore las referencias por escrito ¿sabe de dónde vienen? es cuando a una persona la despiden de una compañía y le dicen si se ve en paz le haremos una carta de recomendación es la forma normal de hacerlo y usted mismo lo ha hecho lo que debe hacer es revisar las referencias personalmente y preguntar tres cosas una dígame los puntos fuertes de esta persona siempre querrán decirle eso y luego podría decirme sus debilidades y le dirán sus debilidades y lo último que preguntará es antes de que me vaya hay algo más que debería saber hay algo más que debería saber a menudo esa pregunta la última pregunta al revisar referencias le dará los factores críticos que necesitas saber ahora ¿cómo contratar? aquí está una fórmula muy simple que fue elaborada por una compañía que tiene un 99.9% de rango de selección en el que virtualmente nadie deja su empresa después de 25 años de entrar en ella se llama la fórmula ADAS la fórmula ADAS simplemente dice contrate personas astutas deseosas de trabajar duro que sean ambiciosas y que sean simpáticas la cualidad de la simpatía en las ventas es una de las características más importantes para el éxito ¿cómo determinar si tiene a la persona adecuada? es muy simple pregúntese ¿es este el tipo de persona que le gustaría tener en su compañía por 20 años? es una buena pregunta ¿es este el tipo de persona que le gustaría tener en su compañía 20 años? la pregunta número 2 es ¿le compraría esta persona? ¿es este el tipo de persona que influiría en usted para que le comprara? otra pregunta es ¿le gustaría que esta persona fuera un miembro de su familia? ¿le gustaría que esta persona fuera a visitarlo el domingo en su casa y comiera con su familia? y finalmente por los ojos de los niños pregúntese ¿es este el tipo de persona que pondría a cargo de sus hijos? ¿pondría a trabajar a sus hijos bajo las órdenes de esta persona? ¿de ser así? ¿por qué? y si no ¿por qué no? por último recuerde que todos los agentes de ventas sobresalientes tienen grandes logros y grandes debilidades tienen cimas y valles no son parejos pueden ser magníficos en algunas áreas y pobres en otras por ejemplo todos los buenos vendedores son malos para los detalles una persona puede ser muy detallista pero si quiere un buen vendedor contrate a alguien que contemple todo el paisaje la selección es muy muy importante y finalmente ¿se le puede enseñar a la persona? esto es sumamente importante ¿se le puede enseñar a la persona? ¿está dispuesta a aprender a tomar cursos leer libros ir a seminarios? ¿está dispuesta a aprender su método de hacer negocios o cree que ya lo sabe todo? y puede saber esto preguntándole y aquí está una de las mejores preguntas de selección un amigo mío que era gerente de ventas la usaba mucho antes de comenzar la entrevista decía ¿podría darme algunos títulos de los libros de su biblioteca de desarrollo personal? ¿podría darme algunos títulos de los libros de su biblioteca de desarrollo personal? si el agente de ventas decía ¿eh? y no sabía de qué le estaba hablando él decía muchas gracias lo despedía lo llevaba hasta la puerta y le deseaba buena suerte porque hemos visto que los vendedores que no invierten tiempo desarrollándose por su cuenta generalmente tampoco van a funcionar para usted serán malos prospectos trabajadores pobres y después tendrá que deshacerse de ellos así que asegúrese de que quieren aprender que escuchan grabaciones que ya están invirtiendo cierto tiempo y cierto esfuerzo en su propio desarrollo número cuatro comience adecuadamente comience en la forma adecuada una vez más una de las cosas que descubrimos con todas las investigaciones es que la forma en que una persona se inicia determinará su desempeño no sólo la primera semana o mes sino que incluso hasta los cinco o diez años posteriores a su inicio van a estar determinados por los primeros 90 días cuando decimos comenzar con ellos adecuadamente significa que cuando una persona comienza tiene lo que llamamos una madurez en tareas de baja relevancia en otras palabras son abiertos están ansiosos pero no conocen el trabajo ni el producto y no conocen a la compañía pero están ansiosos por aprender cuando una persona comienza aunque tenga mucha experiencia debe iniciarla con la capacitación este tipo de capacitación es el segundo ingrediente clave para formar ganadores en su organización de ventas esta capacitación significa dos cosas primero usted debe encargarse personalmente de esta persona durante las primeras semanas o incluso el primer par de meses o se la asigna a uno de sus mejores colaboradores muchas organizaciones de ventas cometen el error de darle su literatura su manual de operaciones su manual de procedimientos y mandarlos a la calle no nunca 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 permita que uno de sus agentes de ventas haga una de sus presentaciones hasta que lo haya capacitado totalmente en dos cosas una el conocimiento del producto deben conocer el producto completamente y si les hacen un examen ellos deben poder conocer el producto totalmente ¿por qué es esto tan importante? el conocer bien el producto logra dos cosas aumenta la confianza del vendedor y hace que sea más probable que continúe y número dos aumenta su credibilidad con sus prospectos número dos es que deben tener habilidades de ventas debe capacitarlos en las habilidades esenciales de ventas necesarias para el éxito e inícelos bien deles capacitación adecuada información adecuada aunque tarde una semana IBM tarda 18 meses en poner a una persona en el campo 18 meses de capacitación sólida con otros capacitadores de ventas con otros agentes de ventas en la clase en el campo en la clase en el campo 18 meses IBM tiene los mejores agentes de ventas del mundo aprendamos de las mejores organizaciones pero mientras tanto una capacitación completa es esencial una capacitación de manos a la obra hasta que entienda la idea tenga confianza etcétera acompañe a la persona en sus primeras visitas de venta acompáñela en muchas organizaciones tienen la regla de que hacen la primera venta para el prospecto por su candidato por su nuevo agente de ventas los acompañan hacen su primera venta y ganan la primera comisión para ellos y tal vez pueda uno hacer esto pero no hay una forma más poderosa de lanzar a una persona desde la línea de despegue que acompañarlos en sus primeras visitas y hacerle su primera venta y conseguirle su primer cheque de comisión conseguirle su primer incentivo y sensación de éxito supervíselos continuamente hasta que alcancen los niveles de desempeño y las normas de desempeño que usted quiere eso nos lleva al número 5 normas de desempeño esta es la herramienta más importante de la administración es sorprendente el número de compañías que tienen normas de desempeño y usted podrá decir pues todo mi personal trabaja comisión o comisión por venta ¿cómo puedo darles normas de desempeño? nunca cometa el error de pensar eso si la persona trabaja con un 100% de comisión o 100% de salario debe manejarla exactamente del mismo modo debe imponer controles muy muy claros de todo lo que hace para que cumpla con sus normas si no lo hace no está administrando una organización de ventas sino una anarquía las normas de desempeño son muy simples debe definir las responsabilidades de rendimiento del trabajo cuáles son los rendimientos requeridos primero que todo cuáles son los rendimientos requeridos en términos de ventas y la forma en que define las ventas es en términos de dinero qué volumen de ventas espera la segunda norma de desempeño que desea son las actividades que van a tener que hacer día con día para poder lograr esas ventas en otras palabras diga cada día esto es lo que va a hacer haga este número de llamadas telefónicas siga con este número de clientes visite este número de clientes antiguos envíe esta cantidad de cartas concerte este número de entrevistas haga esta cantidad de formas de venta llena esta cantidad de tarjetas de prospectos etcétera sabemos que aunque no pueda controlar las ventas a corto plazo puede controlar las actividades y si puede controlar las actividades estas inevitablemente conducen a las ventas otro punto importante es que no hay nada que desmoralice más rápidamente a un agente de ventas que no saber qué hacer o tener muy poco qué hacer por eso decimos que lo supervise diario semanal y mensualmente cada día supervise a su agente de ventas diariamente semanalmente y mensualmente otra cosa que puede hacer es revisar hojas de visita si les dice a las personas que quiere que hagan un cierto número de visitas revise estas hojas regularmente no una vez al mes tiene que inspeccionar si se atrasaron un día inspeccione lo que espera es la regla en la administración de ventas si quiere que lo hagan asegúrese de que sepan que los va a revisar todo el tiempo y finalmente deles buenos consejos y buenos repasos lo que significa que una vez que la persona ha hecho algo tome tiempo para sentarse con ella y hacerle dos preguntas mágicas las dos preguntas más importantes en la administración de ventas al final del día al final de una presentación de ventas al final de una visita de ventas siéntese y dígale Bill o Susan repasemos su desempeño hoy repasemos lo que pasó en la visita pregunta número uno qué fue lo que hizo bien pensemos en todas las cosas que hizo bien pensemos en cómo concertó la cita la preparación la forma en que respondió a las objeciones la forma en que trató el precio etcétera ahora repasemos la pregunta número dos qué haría en forma diferente la próxima vez qué aprendió con esto no olvide que no aprendemos sino hasta que podemos dialogar o hablar sobre lo que hicimos y entre más hablemos sobre lo que hicimos lo que hicimos bien nos hace recordar lo que hicimos bien entre más hablemos de cómo poder mejorarlo o de qué podríamos hacer en forma diferente mejor recordaremos cómo hacerlo diferente en la siguiente ocasión use esas dos preguntas una y otra vez cuando una venta no funcione cuando una persona esté decepcionada diga un segundo un segundo qué hizo bien hablemos de lo que hizo bien debe haber hecho algo bien y número dos qué haría en forma diferente si tuviera que volver a hacerlo ahora número seis el concepto de uno mismo en ventas sabemos que hay una relación directa entre el concepto de uno mismo y el desempeño en otras palabras una persona vende dentro del grado en el cual se considera a sí misma buena en las ventas una persona gana la exacta cantidad de dinero de la que se considera capaz de ganar el concepto de uno mismo más que cualquier otra cosa predice el desempeño en las ventas y su labor como administrador de ventas es hacer todo lo posible para aumentar el concepto de la persona por sí misma o el concepto de sí misma como persona de excelente desempeño hay tres partes del concepto de ventas con el que puede trabajar la parte número uno es la llamada la persona ideal este es el yo como el que la persona quisiera ser ¿cómo alentar el yo ideal? pues alentando a la persona a que establezca como patrón o como modelo a la mejor persona de su industria use lo mejor la mejor persona en su compañía la mejor persona en su departamento la mejor persona en su industria o incluso a personas en otras industrias y diga así es como queremos que usted sea queremos que una persona se identifique y piense en sí misma y se inspire para ser como esa otra persona una vez que ha establecido un buen patrón a seguir o una buena imagen o un ideal para un agente de ventas ellos continuamente lucharán por parecerse cada vez más a esa persona por eso inícelos con uno de sus mejores colaboradores ellos tratarán de seguir el mismo patrón de comportamiento si los inicia con una persona promedio seguirán el patrón de esa persona promedio el número dos es la autoimagen nuestra autoimagen determina nuestro desempeño en una base cotidiana determina lo que hacemos y esa autoimagen proviene de dos fuentes de la forma en que las personas han actuado hacia nosotros y nos han tratado en el pasado si nos trataron bien y nos quisieron y nos respetaron y pensaron que éramos inteligentes y capaces nuestra autoimagen será la de una persona capaz e inteligente si nos han dado mensajes negativos nuestra imagen será la de una persona negativa sin embargo cada vez que una persona comienza un nuevo trabajo tiene la oportunidad de desarrollar una nueva autoimagen dependiendo de cómo los trate la persona que ellos respetan y la persona que los respeta y usted puede tener una poderosa influencia tratando a las personas en forma positiva respondiéndoles en forma positiva tratándolas como si fueran importantes para que su autoimagen sea positiva sin importar lo que pase de él es un empujón alábelos refuércelos sonríales dígales que creen ellos etcétera y su autoimagen se traducirá en un desempeño ideal y número tres esta parte del concepto propio es la autoestima y la autoestima está determinada por cómo se sienten las personas con ellas mismas según el grado en que la persona se sienta positiva se sienta valiosa importante y que vale la pena será el grado en el cual venderá bien y su trabajo como administrador de ventas es hacer que las personas se sientan importantes es tan simple como eso todo lo que pueda hacer que haga que las personas se sientan importantes va a incrementar su autoestima a hacer más positiva su autoimagen y hacerlos trabajar mucho mejor ¿qué puede ser para que se sientan importantes? alabanzas estímulos refuerzos porras reconocimientos recompensas llevarlos a cenar o a comer reconocerlos y alabarlos frente a otras personas y en especial no hay nada que incremente más la autoestima que el éxito el éxito es la mejor recompensa lo que pueda hacer para que sus agentes lleguen al punto en que se sientan bien consigo mismos donde realmente están haciendo ventas y ganando dinero y obteniendo retroalimentación hace que su autoestima suba no olvide que la autoestima de los agentes de ventas sube y baja como una montaña rusa por los temores del fracaso los temores del rechazo están arriba un día y abajo al siguiente se estimulan al hacer una venta y se desilusionan cuando no la hacen su labor es ser estable tranquilo tranquilo como un padre firme y gentil y amoroso continuamente les da amor sin condiciones aceptación aprobación alabanza refuerzo y los mantiene en una ruta estable de acuerdo aquí está la fórmula del desempeño la fórmula del desempeño es muy simple A más B igual a D A significa aptitud la M significa motivación y la D es desempeño y la aptitud es una función de tres cosas es la habilidad natural la habilidad que una persona tiene o ha desarrollado también es una función de experiencia la experiencia que tiene una persona y número tres es capacitación de todas estas tres lo único que puede usted cambiar no puede cambiar ni su habilidad ni su experiencia eso pertenece al pasado pero si la capacitación la educación y el desarrollo y eso es lo que todas las fuerzas importantes incluyendo fuerzas como IBM Xerox Hewlett-Packard etcétera gastan cientos de millones de dólares cada año capacitando a su personal porque existe una relación directa entre la capacitación y el éxito en las ventas ahora la motivación también es una función de cuatro cosas la motivación depende del liderazgo el tipo de líder que es es algo poderoso tenemos a Lía Coca de Chrysler un hombre puede afectar una organización que emplea más de ciento cincuenta mil personas el liderazgo es un factor poderoso en la motivación liderazgo excelente excelente motivación liderazgo pobre pobre motivación lo segundo es el clima organizacional o clima org su empresa es un buen lugar para trabajar es un lugar feliz positivo alegre es un lugar abierto expresivo o es un lugar que digamos carece de eso el clima organizacional tiene un efecto poderoso en la motivación lo siguiente es la estructura de recompensas la estructura de recompensas de su organización paga por el desempeño paga más por ventas más altas o a todo el mundo se le paga la misma cantidad la clave es la estructura de recompensas y finalmente la estructura de necesidades del individuo la estructura de necesidades del individuo en muchos casos estas dos son variables críticas ¿cuáles son las recompensas? las necesidades la mayor necesidad de un agente de ventas la necesidad más profunda de un agente de ventas es su autoestima su amor propio el sentirse bien consigo mismo sentirse positivo agradable y tranquilo y usted como administrador de ventas será determinante en satisfacer esas necesidades otra cosa que debe preguntarse es ¿qué necesitan mis agentes? ellos necesitan ciertas cosas para sentirse motivados y las veremos en un segundo en especial necesitan el éxito en especial necesitan refuerzos muy bien aquí tenemos el estilo de liderazgo aquí está el número 8 ¿cuál es el estilo de liderazgo más poderoso para sacar lo mejor de su personal? una vez más más de 32 mil empleados y agentes de ventas han sido entrevistados y nos dicen que el mejor estilo de liderazgo es una combinación de dos factores y veremos esta tabla administrativa que divide las personalidades en cuatro estilos diferentes dice en una esquina una alta consideración en otras palabras preocupación por las personas es parte del cuadro aquí y de este otro lado es preocupación por las tareas pero también está la estructura y lo que hemos visto que los agentes de ventas necesitan más que cualquier otra cosa es una mezcla entre estructura y consideración o consideración y estructura en otras palabras los mejores agentes de ventas son aquellos que se preocupan por sus personas y tienen conciencia de sus tareas alientan a su personal en términos de conseguir ventas todo el tiempo significa que cuando habla de negocios habla de cómo mejorar los resultados en las ventas y cuando habla con la persona habla con ella sobre cosas que son de naturaleza personal y la clave valiosa lo que puede cambiar más rápidamente que cualquier otra cosa y mejorar el desempeño es su estilo de liderazgo y no olvide que los grandes líderes dirigen con el ejemplo la regla simple es la regla de oro dirija a otras personas capacítelas como le gustaría que lo capacitaran a usted guíelos como le gustaría que lo guiaran guíelas retroaliméntelas como le gustaría que lo retroalimentaran a usted dele supervisión consejos disciplina del mismo modo que le gustaría que se la dieran no olvide que también debe darles libertad para trabajar los hombres y mujeres que han trabajado con líderes excepcionales dicen la cualidad de nuestro líder es que nos dijo que había que hacer nos dirigió por medio de objetivos y después nos dio la libertad de desenvolvernos siempre y cuando diera resultados por eso es importante que se tengan esos objetivos que se tengan metas que se tengan normas y se siga reforzando reiterando y repitiendo esas normas una y otra vez para que todos los que trabajen con usted tengan claro cuáles son esas normas cuáles son algunas de las cosas que puede hacer número 9 lo que llamamos la estructura de recompensa por motivación número 9 cómo recompensar a las personas hay varias cosas que a los agentes les gustan como recompensa el número 1 como dijimos antes es el logro en todos los estudios recientes no hay nada que motive más a un agente de ventas que lograr las ventas y por pequeña que sea esa capacitación esa guía que puede dar a las personas eso les permite lograr ventas y estimula su moral más que los demás factores juntos número 2 es el dinero el dinero que está conectado con los logros recompensas pues como dije a los vendedores les encanta el dinero y número 3 es el estatus les gustan los precios pero les gusta más que cualquier otra cosa el estatus el prestigio los autos grandes la ropa cara los viajes a buenos lugares etcétera a los vendedores más que nada los motiva el estatus y el prestigio el dinero solo es significativo porque puede comprarles artículos de prestigio o les puede comprar un estilo de vida de un nivel alto hay otros 4 que están relacionados con los demás es reconocimiento los agentes necesitan ser reconocidos cuando hacen un buen trabajo alguien que les diga oye hiciste un buen trabajo y las alabanzas son un poderoso incentivo de motivación y el número 5 es la atención la atención del administrador su tiempo con sus agentes de ventas en especial sus mejores elementos es muy valioso invierta tiempo en ellos conocí a una organización de ventas que hacía un concurso cada mes un concurso muy sencillo simplemente ofrecían llevar al mejor agente de ventas a almorzar con el gerente de ventas la primera semana después de que terminara el mes y saben algo los vendedores luchaban trabajaban duro trabajaban horas extra con el fin de ganar ese premio de ir a almorzar con el gerente de ventas así que su tiempo con su personal es muy valioso y finalmente la promoción la mayor parte de los vendedores tienen la ambición de ser promovidos y de avanzar cualquier sugerencia que pueda hacerles cualquier ayuda que pueda dar a las personas para que suban la escalera corporativa es una motivación poderosa realmente les responderán bien y lucharán por usted como gallos de pelea el número 10 es una capacitación continua sabemos que la clave para una motivación permanente y para un desempeño óptimo en su organización es la capacitación continua es la clave del desempeño óptimo ¿qué significa esto? pues si puede imaginarse que es contratado para entrenar a un equipo olímpico y este equipo olímpico es un equipo que quiere ganar las olimpiadas ¿qué es lo que hará ese equipo olímpico? entrena, entrena, entrena y entrena y creo firmemente que las mejores organizaciones de ventas son las que entrenan todos los días todos y cada uno de los días tienen una capacitación de ventas todos los días hay un repaso de desempeño cierto tipo de refuerzo un desarrollo de habilidades así como los atletas entrenan y los marinos ejercitan las fuerzas de los mejores vendedores entrenan entrenan y entrenan no hay nada que estimule a las personas más rápidamente que los haga más positivos que los estimule más que ser capacitados todas las personas deben tener un programa de desarrollo personal cuando van a trabajar para usted deben tener una gráfica que diga estas son las cosas que van a aprender en el transcurso de los siguientes 30, 60, 90, 180 días o tal vez un año debe haber programas de capacitación libros cassettes de audio clases seminarios externos seminarios internos capacitación telefónica etcétera 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 si no entrena a su personal diariamente lo está abandonando y le está costando dinero a su compañía cada día que envía a esas personas al campo y si ellos no van a capacitarse debe hacerlo usted y en la calle deben oír grabaciones la capacitación es como el bienestar físico si quieren mantener un desempeño excelente de ventas deben entrenar día tras día tras día ahora número 11 las actividades básicas de ventas un programa un programa de actividades de ventas se remonta a lo que dijimos anteriormente que no pueden determinarse las ventas las ventas suben y bajan pero si puede controlar las actividades regularmente y que debe hacerse con este programa primero que nada se especifica el número de llamadas el control más simple de todos el número de llamadas registradas si ha hecho esto a partir de mañana y si no lo está haciendo hágalo verifique que todo el mundo esté haciendo un cierto número de llamadas y después de revisar que hayan hecho ese número de llamadas sus ventas subirán de hecho mejoramos una de nuestras organizaciones de ventas hace un año con una política muy simple que todos hicieran 100 llamadas al mes 100 llamadas 100 presentaciones mensuales todas las personas que estuvieron determinadas a hacer 100 llamadas lograron su objetivo durante el primer mes realmente nadie podía hacer 100 presentaciones sin haber logrado un objetivo tan simple como eso así que pueden hacer visitas y llamadas ya sean telefónicas o personales directamente o pueden ser tarjetas de agradecimiento un método muy simple es enviar 10 tarjetas de agradecimiento al día 10 tarjetas diariamente es posible mejorar una organización haciendo de esto una política que cada uno de los agentes envíe 10 tarjetas de agradecimiento al día la compañía paga las tarjetas y paga el porte pero cada agente tenía que hablar con por lo menos 10 personas para tener 10 tarjetas que escribir esta simple política logró en una organización que la sucursal que era la número 15 de 15 sucursales con 30 agentes de ventas 90 días después de instituir la política de 10 tarjetas de agradecimiento diarias bajaron a solo 18 agentes de ventas y subieron al puesto número 1 como sucursal los que no quisieron enviar las 10 tarjetas de agradecimiento renunciaron y los que permanecieron ahí hicieron una labor genial ahora no olviden que siempre habrá una relación directa entre el tempo de actividad y las ventas y el tempo rápido es determinante el tempo rápido es esencial para el éxito mantenga sus agentes ocupados ocupados en movimiento activos haga una gráfica que siga la línea hacia arriba hágalos trabajar duro y rápido que comiencen temprano y terminen tarde que trabajen ese tempo rápido se traducirá en ventas antes que nada se traducirá en más contactos se traducirá en contactos mejores y se traducirá en ventas una fuerza lenta de movimiento donde el personal tiene un horario muy relajado es donde la energía y el desempeño en las ventas disminuye mucho quienes mejor se desempeñan tienen un tempo rápido se mueven rápidamente hablan por teléfono entran y salen de la oficina se mueven rápidamente y con precisión así que siga un tempo rápido ahora cuáles son las necesidades básicas de los agentes número 11 necesidades básicas de los agentes de ventas hay dos necesidades básicas la número uno es la de autonomía las personas en el campo de trabajo necesitan sentir su individualidad sentirse especiales destacar y la segunda es la llamada de dependencia necesitan sentirse parte de un grupo necesitan sentirse parte de una organización mayor y cómo satisfacer estas necesidades de dependencia o de pertenencia al igual que la necesidad de autonomía a través de entrevistas de ventas entre más juntas de ventas tenga entre más juntas productivas de ventas tenga mejor será su organización a veces podrá modificar su organización en una semana teniendo juntas de ventas cada mañana a las 8 y qué hace en las juntas de ventas tres cosas una será no quejarse ni blasfemar ni lamentarse de los problemas en las ventas no peleará con sus agentes por los negocios que han perdido hará tres cosas una será dar mucha información le dirá al personal todo lo que necesita saber sobre su negocio entre más información tengan de lo que pase en su compañía en su negocio más felices estarán número dos capacitar esto hará que sus mejores agentes de ventas se preparen y den consejos usará videos grabaciones de audio pero capacitará día con día porque cada vez que alguien aprende algo nuevo su nivel de motivación y autoestima sube y número tres es que dará reconocimientos alabará y reconocerá si quiere hablar con alguien por su mal desempeño es muy simple llévelo aparte a algún otro lado lejos de los demás y hable con él en privado pero el momento para usar las recompensas el reconocimiento las alabanzas los refuerzos etcétera es en público y entre más lo haga públicamente más tendrá que dar porque las personas van a luchar por conseguirlo ahora el número trece es muy importante es la regla del ochenta veinte aplicada a su fuerza de ventas los administradores de ventas me dicen esta regla es problemática porque el veinte por ciento de nuestros agentes hacen un ochenta por ciento de las ventas o sea que el ochenta por ciento de los agentes de ventas solo hacen el veinte por ciento y si no tiene mucho cuidado pasará un ochenta por ciento de su tiempo con el ochenta por ciento de los agentes que solo hacen el veinte por ciento y solo un veinte por ciento con el veinte por ciento que está haciendo el ochenta por ciento ¿cómo resolver el problema? es muy simple invierta usted tiempo personal con el veinte por ciento mejor e invierta tiempo grupal con el 80% más bajo, tiempo personal con el 20% mejor porque eso los motivará mucho y tiempo grupal, tiempo de equipo de ventas con su 80% más bajo. Así debe manejar su tiempo, pero asegúrese de invertir el 80% de su tiempo con el 20% de su personal que le da el mejor rendimiento. Nunca deje que sea al revés, porque le diré algo, una tercera parte de las personas que contrate aún con las normas más estrictas no va a funcionar. No malgaste su tiempo con las personas que no van a funcionar, pasen más tiempo con los que sí van a funcionar porque si no lo hace se irán y acudirán a alguna otra parte donde los aprecien más. Ahora a círculos de calidad. Los círculos de calidad son una herramienta motivacional magnífica. Simplemente es reunir a las personas sin manejo de ningún tipo para discutir y resolver problemas. Deles problemas, asígneles problemas y los mejores problemas simplemente son estos. Servicio, servicio al cliente y apoyo de ventas. ¿Qué podemos hacer para apoyar mejor a los agentes de ventas? ¿Qué podemos hacer para dar un mejor servicio al cliente? Etcétera. Y se forman estos círculos de calidad. Les dará estas tareas y hará que tomen soluciones y se las den a usted como administrador para instituirlas y ejercerlas dentro de la compañía. Cuando su personal interviene en círculos de calidad, pierde tiempo de trabajo. Generalmente en las compañías para las que he trabajado hacían círculos de calidad los viernes por la tarde. Pero los puede hacer los lunes por la tarde o por la mañana. Deles una junta de una hora y haga que se sienten y hablen sobre las cosas diferentes que pueden hacer para resolver los problemas de la compañía. La mejor forma de hacer los círculos de calidad, por cierto, es tenerlos en forma interdisciplinaria. Significa que se tienen personas del área de recepción, personas de hipotecas, personas de mercadeo, personas de producción, de fabricación. Los reúne a todos con sus diferentes puntos de vista y después hace que hablen sobre cómo poder mejorar cosas específicas. Ahora, lo específico es importante. Los problemas deben ser específicos, no de cómo podemos mejorar las cosas nada más, sino cómo podemos lograr la meta específica de reducir el tiempo que existe entre la queja del cliente y la respuesta que se le da en un 50% o algo parecido. Los círculos de calidad son muy importantes. Por cierto, sabemos una cosa, que el personal es leal a su compañía en relación de uno a uno entre más involucrados estén en lo que está haciendo la compañía. Mientras más involucrados estén en la resolución de problemas y toma de decisiones, más leales, más dedicados, más determinados y más productivos serán y más alta será su autoestima. Ahora, número 15, algo que todo administrador debe hacer es reunir a su personal para sesiones regulares de inspiraciones súbitas. Estas sesiones de inspiraciones súbitas son sesiones que duran de 15 a 45 minutos y son muy específicas. Están dirigidas a resolver un problema concreto, un problema específico que tiene una respuesta concreta. Un ejemplo es cómo incrementar nuestras ventas en un 20% en los siguientes 30 días. Cómo incrementar las ventas un 25% en los siguientes 90 días. Cómo reducir nuestros costos de propaganda un 15% y mantener el nivel de ventas durante los siguientes 60 días. Debe ser muy específico con el problema. Sentarse alrededor. Lo más conveniente es en círculo. El número de personas de 4 a 7. La mejor duración de 15 a 45 minutos. Y no olviden, luchen pero como una broma y pasen de la cantidad contra la calidad. La clave de las inspiraciones súbitas es esta. Digamos, a ver si podemos pensar en 30 ideas en 30 minutos que podamos aplicar ideas prácticas a esta solución y nada de juicios. Es una de las formas más poderosas de motivar a sus agentes, de involucrarlos, de que piensen en forma creativa, de que piensen continuamente en cómo ayudarlo, en buscar soluciones para hacer mejor el trabajo. Realmente los administradores que no tienen sesiones de inspiraciones súbitas están empolvándose tanto que no pueden imaginarlo porque hasta la persona promedio dentro de su organización, si la ponen una sesión de inspiración súbita una vez a la semana generará ideas que valdrán tanto dinero que los sorprenderán. He estado en sesiones de inspiración súbita en muchas organizaciones y es sorprendente cómo las secretarias, los empleados, las personas que ni están involucradas en las ventas aportan ideas que pueden valer miles y miles de dólares para usted. Es una responsabilidad de la administración moderna de las ventas y si no la hace es importante que aprenda a hacerla. Número 16, ¿cómo ser un administrador de ventas excelente? Aquí está, simplemente es la disciplina. ¡Tarán! Muy bien, ¿cómo disciplinar? Todo el mundo tiene un problema con la disciplina, ¿cómo tratar a los que se desempeñan bien? Simplemente empiece con el número 1, normas claras de desempeño, lo que llamamos NCD. Aclare muy bien desde el principio que estas son las normas. No son normas probables o normas posibles, son las normas regulares y tienen líneas de tiempo incluidas y la persona que no pueda lograr estas normas de desempeño con sus líneas de tiempo específicas debe dejar espacio para los que sí. Número 2, una vez que haya establecido las normas de desempeño y las personas no las estén cumpliendo, revise continuamente, revise regularmente, siempre vigile que lo hagan. No tiene caso volver con una persona tres meses después y estableció una norma de desempeño y decirle que no está cumpliendo. Debe supervisar a esta persona semanalmente, cada semana, cada tercer día y casi cada día para asegurarse de que está comprometiéndose en las actividades que acordaron cumplir. Está haciendo las llamadas, supervisando a otros, enviando cartas, mandando tarjetas de agradecimiento. Dele, si desea, una hoja de reporte que le devuelvan diariamente y que esté llena con todo lo que debe hacerse. Otra cosa, imponga la disciplina en privado. Lleve aparte a su agente y dígale, mira, esto es lo que acordaste hacer y no lo estás logrando. Dígale lo que debe cambiar y cuánto. Elabore un plan para resolverlo. Haga todo lo posible para salvar a una persona. Es mucho mejor salvar a una persona que perderla. Ofrézcale ayudarla. Esto es muy importante. Dígale, ¿hay algo que puede hacer para ayudarte? ¿Necesitas capacitación adicional, entrenamiento adicional, consejos? ¿Necesitas que alguien te acompañe a vender? ¿Qué podemos hacer para ayudarte? ¿Quieres un curso, un libro, un programa de audio, un programa de video? ¿Qué podemos hacer para ayudarte a mejorar? No olvides su labor como administrador de ventas, entrenador, capacitador, consejero, ayudante, etcétera y sea firme pero justo. Firme pero justo y no abandone a las personas. Una vez que dijeron que van a hacer algo, asegúrese de que lo hagan. Ahora, número 17, despidos. Es una de las labores más desagradables de la administración pero déjenme decirles esto. Un administrador que no puede despedir, que no puede renunciar a las personas incompetentes, no merece ser administrador. Antes decíamos, ¿por qué una persona no hace su trabajo? Y respondíamos, porque no tiene habilidad o no tiene motivación. Si una persona no está haciendo su trabajo, realmente no importa si es motivación o habilidad. Lo importante son los resultados y las normas de desempeño. Si contrata a una persona y ésta no hace su trabajo adecuadamente, ¿quién es incompetente? ¿Quién es incompetente? ¿La persona que está haciendo lo que puede o la persona que contrató a quien no puede hacer el trabajo? La respuesta es que la persona que contrata a alguien incompetente es la incompetente. La persona que sigue dejando a la incompetente en ese lugar se vuelve aún más incompetente a los ojos de todos los que la rodean. Lo que tiene que hacer es que debe, con honestidad, cuando la persona le muestra que no puede hacer el trabajo, debe estar dispuesto a despedirla. Y la forma más simple de hacerlo es esta. Yo siempre lo hago y lo llamo el disco rayado. Siente a la persona y dígale, Jim o Susan o Bill o Mary, no creo que seas el adecuado para este trabajo o no creo que este trabajo sea el adecuado para ti y creo que estarías más feliz haciendo otra cosa. Repita eso una y otra vez. No creo que este trabajo sea el adecuado para ti o no creo que tú seas el adecuado para este trabajo y estarías más contento haciendo otra cosa. Y pídales que renuncien. Lo primero para despedir es no olvidar que si no puede despedir a alguien, no es apto para una administración de calidad. Si no puede despedir, deberá hacerse a un lado y permitir que otro lo haga. Si no puede despedir, tampoco puede contratar, porque no puede contratar a menos que esté dispuesto a deshacerse de las personas que no funcionan. Es algo muy importante. Hágase esta pregunta a sí mismo. Se llama pensamiento de base cero. La pregunta del pensamiento de base cero consiste en lo siguiente. ¿Conociendo lo que ahora sé sobre esta persona, la contrataría de nuevo? Sabiendo lo que ahora sé de esta persona, si tuviera que volver a hacerlo, la contrataría? Y aplique esta pregunta de base cero con todo el mundo. Sabiendo lo que ahora sabe de su personal de ventas, ¿cuántas de estas personas contrataría? Y si la respuesta es no contrataría a esta persona sabiendo lo que ahora sé, entonces la pregunta es ¿qué tan rápido puede deshacerse de ellos? ¿Qué tan rápido puede despedirlos? Esto es crítico. Y lo más importante para despedir es proteger la autoestima a toda costa. Proteger la autoestima a toda costa. Nunca despida una persona criticándola y diciéndole que no es lo bastante buena para el trabajo. Solo dígale, no pienso que este trabajo sea el adecuado para ti. Y creo que estarías más feliz haciendo otra cosa. Y pídale que renuncie. Pídales que renuncien. Pídales y vuelva a pedirles que renuncien o que se vayan, porque una persona que renuncia puede irse con su autoestima intacta. Despida gentilmente, porque muchas, muchas veces verá que la rueda da muchas vueltas y que tal vez trabaje para alguien que usted despidió en el pasado. Y si lo hace con gracia, si lo hace con clase, siempre podrá mirar de frente a esa persona y seguir siendo su amiga. Muy, muy importante ser gentil cuando despida. Número dieciocho. No olvide que como administrador es modelo a seguir. Y como modelo a seguir, debe administrar bien su tiempo. Debe estar comprometido en desarrollo personal, en capacitación continua, debe comenzar temprano, trabajar duro, quedarse hasta tarde. Debe hacer todas las cosas que desea que otras personas hagan. Y esta es una pregunta que debe hacerse todos los días. La llamamos axioma universal. El axioma universal simplemente dice, aplicado a la administración de ventas, dice, ¿qué tipo de organización de ventas sería mi organización de ventas si todo el mundo en ella fuera justo como yo? ¿Qué tipo de organización de ventas sería su organización de ventas si todo el mundo dentro de ella fuera como usted? Si todo el mundo trabajara como usted, administrara su tiempo como usted, se encargara de las responsabilidades como usted, planeara en forma estratégica como usted y se capacitara y se desarrollara así. No olvide que lo más importante que puede hacer es ser un buen ejemplo para su personal. Porque si él lo imita, no es por lo que dice, sino por lo que hace que establece las normas en su organización. Número diecinueve es no olvidar que la válvula clave de control en el desempeño individual dentro de su organización es la interacción entre usted y sus empleados. Aquí está usted y aquí están sus empleados. Todo el comportamiento de ventas dentro de su organización está determinado por lo que pasa en este punto, aquí. El punto donde usted conoce a sus agentes de ventas y ellos lo conocen a usted. Si esto es positivo, feliz, de apoyo, de interacción, esta será una organización de ventas de éxito. Si es negativa, será una organización de pobre desempeño. Y aquí tienen una prueba muy simple. Es qué tan a menudo sonríe cuando vea a su personal y qué tan a menudo su personal se ríe cuando está en su oficina. Esta es la prueba crítica de desempeño. Porque en todas las organizaciones de alto desempeño, las personas ríen mucho cuando trabajan en las organizaciones de bajo desempeño. No, es tan simple como eso. ¿Y qué está ocurriendo entre usted y el agente de ventas en este punto crítico de la entrevista? Si es feliz, positivo, de apoyo, alentador, divertido o si es negativo, deprimente, demandante, eso va a determinar más que cualquier otra cosa el rendimiento o la productividad de esa persona. Muy bien, número 20, aquí hasta abajo hay cuatro claves para la interacción positiva. La clave número uno es una situación incondicionalmente positiva. La clave número dos es el contacto físico. Dar una palmada a la persona, pasarle un brazo alrededor, darle estímulos. El número tres es contacto visual. Ver a sus agentes, mirarlos a los ojos y sonreírles. Y el número cuatro es ponerles atención. Ponerles atención. Tener tiempo para invertirlo con su personal es totalmente crítico. Tome su tiempo y cuando hablamos de ponerles atención, queremos decir, escucharlos. Finalmente, el punto número 21, la clave final que subraya todo lo demás que hemos hablado es, siga el curso. Siga el curso, sin importar lo que pase. No olvide que la cualidad más importante en la administración de ventas es el valor, es la habilidad de aguantar, que nadie nunca le dijo que iba a hacerle fácil. Nadie le dijo nunca que la vida sería sencilla, nadie le dijo nunca que iba a obtener sus recompensas y su estatus y su nivel con facilidad. El éxito cuesta trabajo. Mantenga sus temores, sus problemas alejados de sus agentes de ventas. Manténgalos dentro. Sonría aunque su corazón esté hecho pedazos. Sonría a pesar de que se sienta mal y se sienta decepcionado. Su posición como agente de ventas puede ser altamente estimulante, puede ser el trampolín a altos logros en la vida. Y no olvide esto, cuando las cosas vayan peor será lo mejor. Existe un viejo dicho en la milicia que dice, los soldados oran por la paz, pero esperan la guerra. Y la razón de esto es que nadie quiere la guerra, oramos por la paz, todas las personas razonables lo hacen, pero esperan la guerra porque sólo en la guerra se incrementa la promoción a los rangos más elevados. Para usted, entre más problemas se esté enfrentando, entre mayores sean las dificultades, entre mayores e insufribles sean los retos, será más posible que vaya por el camino rápido hacia el crecimiento, hacia el desarrollo y hacia el éxito. No olvide que no puede avanzar si todo va muy bien, solamente puede avanzar cuando está luchando contra un mar de lobos. Y no olvide esta hermosa frase de Dean Brace, dijo, en el análisis final esta es la clave, haga su trabajo, no sólo su trabajo y nada más, sino ese poco más por el bien suyo, ese poco más que valdrá todo el resto. Y si sufre, ¿cómo será? Y si duda, ¿cómo debe hacerlo? Haga su trabajo. Y entonces de su sufrimiento y de su duda nacerá el gozo supremo de la vida. Y usted puede convertirse en uno de los mejores vendedores de su generación y yo le deseo desde el fondo de mi corazón lo mejor del mundo. El éxito no se mide por lo que ha hecho en comparación con los demás, sino al compararlo con lo que usted mismo es capaz de hacer. Zig Ziglar